Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos en este día de corte de agua. Entonces, les voy a presentar nuestra invitada en un momento, pero bueno, estamos empezando este taller sobre metodologías de investigación con archivos comunitarios y educación popular. Se está transmitiendo también el taller ahora, entonces bienvenidos a los que nos están siguiendo en el internet. Y entonces, quiero también agradecer al posgrado de geografía, quien financió la venida de Desiré Rochard hoy. Entonces, muchas gracias al posgrado. Y también a mis alumnos en la clase sobre cuestiones de seguridad urbana y planeación urbana en el posgrado de urbanismo. Y bueno, este evento lo estamos organizando en el marco del proyecto TRIESPACES, Jóvenes y Espacios de Transformación, un proyecto que se desarrolla en cuatro ciudades, Ciudad de México, Montreal, París y Hanoi, en Vietnam. Entonces, y en este proyecto de investigación estamos usando diferentes métodos de investigación participativa o colaborativa. Entonces, dentro de este marco pensamos que, pensábamos que es muy interesante invitar a Desiré Rochard para contarnos un poco de su trabajo. Yo conocí a Desiré, hace algunos años en Montreal estábamos trabajando juntas justamente en un proyecto con jóvenes en Montreal y París. Y entonces, me encanta su trabajo, espero que a ustedes también. Desiré Rochard es investigadora en el Departamento de Estudios Integrados en Educación, en McGill University, en Montreal. Tiene, bueno, una gran experiencia de trabajo con diferentes grupos en Montreal, en Haití también, y, bueno, siempre su investigación y su trabajo de educación popular van juntos. Ella nos va a contar un poco cómo hace para reunir dos mundos que a veces, bueno, no se hablan mucho. Entonces, te dejo la palabra de Desiré y muchas gracias. Muchas gracias, gracias por recibirme y por estar aquí en este día especial de corte de agua. Y yo, bueno, yo voy a empezar, pero te voy a decir que el español no es mi primer idioma, entonces que tenga paciencia si yo busco mis palabras. Sí, ¿cómo le explico Julián? ¿Está prendido? ¿Ya? ¿Ah, sí? Bueno, ya, entonces que tengan paciencia. Y sí, entonces, como le explico Julián, yo hago un trabajo de investigación donde se cruzan la educación popular y comunitaria, las historias de las movilizaciones sociales y políticas de las comunidades migrantes caribeñas en Montreal, y el trabajo de preservación de los archivos de esos grupos y de esas comunidades. Entonces, a la base, empecé como educadora en el sector sociocomunitario, es ahí que aprendí mi trabajo, y ahí también que aprendí mi trabajo de investigación en alguna parte. Entonces, en los últimos años, en los últimos casi 20 años, trabajé con jóvenes y familias migrantes, mayormente del Caribe, pero no solamente de la zona, en la ciudad de Montreal, en la provincia de Quebec. Y en términos de investigación, he trabajado en diversos proyectos colaborativos, tan universitarios que civiles, que tratan de crear puentes en la universidad y el sector civil y comunitario en Montreal. Entonces, hoy yo hablaré más de una metodología de investigación colaborativa que fue desarrollando con algunos centros en Montreal, que también trata de crear algo con las comunidades con quien se hace la investigación. Y eso es todo el enfoque sobre los archivos. Entonces, más específicamente, quiero pensar con ustedes cómo podemos, no solamente documentar y investigar la experiencia de violencia y la experiencia de inseguridad, que eso era el tema de la clase de Julián, pero también a trabajar adentro de nuestro trabajo de investigación en contra de eso. Y una de las formas de violencia más potente, que a veces es muy visible y a veces no, es la cuestión del racismo sistémico. Entonces, hoy eso es mi entrada en el tema de la clase, que era la violencia y la inseguridad, pero cómo a través de entender la violencia sistémica, a través de como tres articulaciones importantes, se puede hacer un trabajo de investigación en contra de eso. Y entonces, el racismo sistémico. Esa es una definición muy simple, pero que explique bien que el racismo sistémico opera estructuralmente y afecta la salud y el bienestar de toda la comunidad. El racismo sistémico se trata de falta de empleo, se trata de la creencia de que todos los hombres están involucrados en las drogas y la violencia, se trata de por qué tantos jóvenes negros están en la cárcel. El racismo sistémico también tiene que ver con que la policía abdique toda la responsabilidad por los problemas y no les tiran a nosotros. El racismo sistémico es sobre los perfilados raciales y tiroteos que hieren a los que ya son víctimas del sistema. Entonces, pensar el racismo siempre es un poco difícil, porque el racismo es algo que se vive en el íntimo de la gente, pero también es algo que viene de estructura, de estructura social. Y yo creo que hay tres procesos que son los más, no los más, pero que son menos visibles que la violencia, por ejemplo, la violencia de la policía o la violencia de las instituciones estatales, pero que juegan también un papel muy importante en la vida y la experiencia de los que sufren del racismo. Y esas cosas son la cuestión de invisibilidad, de invisibilidad, de hipervisibilidad y de negación. Entonces, cuando hablo de invisibilidad, por ejemplo, hoy obviamente la presentación está basada en mi conocimiento de Montreal y mi conocimiento de Canadá. Y eso es algo también con la cuestión de racismo y de racismo sistémico, racismo estructural, es que cada sitio tiene sus propias características. Es verdad, entonces yo no estoy diciendo que eso pasa de la misma manera en otros lugares, pero que son maneras en las que el racismo sistémico se articula y se estructura y al final se institucionaliza. Entonces, la cuestión de invisibilidad se siente en la manera en cual la presencia de gente, que sea en el espacio público, en el espacio histórico, en el espacio cultural, que la presencia de grupos, de gentes, de comunidades, está silenciada por falta de representación en las instituciones sociales, civiles, culturales y políticas. Y entonces, por ejemplo, Asia Capsa y sus colegas hablan en el contexto de Canadá de la experiencia de invisibilidad que sienten muchas de las niñas, de las chicas racializadas, y que ellas tienen la experiencia de ser invisible, porque cuando llegan a instituciones, por ejemplo, como la escuela o los centros de jóvenes, no ven a gente que representan su experiencia, pero también no tienen una oída a sus experiencias. Entonces, es la invisibilidad física cuando uno vive en la ciudad, pero no se ve representado en las instituciones, no se ve representado en las publicidades o el espacio visual, pero también en el espacio institucional. Cuando uno llega y no ve que la institución les representa, pero también que la institución entiende sus experiencias de vida por ser racializadas. Al otro lado de la invisibilidad, viene con una hipervisibilidad. Y entonces, eso es la sobre representación en, por ejemplo, algunos marcos sociales de algunos grupos. En Canadá se habla mucho de la sobre representación de las comunidades negras y autoctonas en el sistema de cárcel. Entonces, estamos hablando de dos cosas que vienen juntos. La invisibilidad en las instituciones públicas, pero la hipervisibilidad en la cuestión de vigilancia, de seguridad, de policía. Y entonces, esas dos cosas muchas veces vienen juntas, porque hablan de prejudicio, hablan de perfilado racial, por ejemplo, por la policía. Y con eso viene la cuestión de la negación. Entonces, el racismo sistémico también tiene su fuerza en la negación de la experiencia de racismo que vive en la gente. Henry Francis y su colega Carol Tator hicieron una investigación sobre el racismo en la prensa y el discurso público en Canadá. Y lo que salió de esa investigación era principalmente eso, la negación de las experiencias de la gente que vive en experiencias de racismo. Entonces, ellos dicen, la negación del racismo es un tema persistente y común en la prensa. Para la mayoría de los profesionales de los medios de comunicación, así como otros grupos que forman parte de la cultura dominante, hay un rechazo a aceptar la realidad del racismo. A pesar del enorme cuerpo de evidencia y de prejuicios raciales y discriminación en la vida y en las oportunidades de vida de las personas de color, los editores y periodistas constantemente niegan que el racismo existe fuera de casos aislados o de comportamiento racista por parte de individuos aberrantes o los actos de grupos extremistas. Entonces, eso es el juego de la institucionalización, de la discriminación y del racismo, que se nega que es al nivel estructural y institucional para poder juntar al nivel individual y de grupo. Entonces, el sistema se responsabiliza diciendo que eso es un problema de individuales y de grupos. Entonces, esas tres articulaciones son, para mí, temas que en términos de investigación tenemos que pensar cómo podemos entrar y entender cómo funciona para no solamente documentarlos, pero también enfrentarlos. Y les voy a dar un ejemplo de cómo eso se vive, por ejemplo, en un sitio como Canadá, con la cuestión de la brutalidad policía. ¿Policía? Ok. Y con dos ejemplos. Entonces, el perfilado racial de la policía y la brutalidad racial de la policía es un tema que sigue y que viene y que se silencia, y que viene y que se silencia. Entonces, hay una negación ahí en la prensa, pero también en el sistema, por ejemplo, judicial y el sistema de la policía, de la experiencia de violencia que viven jóvenes racializados mucho, y ahí hay una sobre representación de hombres racializados que viven la violencia a mano de la policía. Y entonces, hablamos de la hipervisibilidad, porque la sobre representación de los hombres racializados que viven esa experiencia, pero de la infisibilidad y de la negación de esa experiencia que siempre está silenciada. Entonces, eso fue el video que les voy a presentar. Fue en 87, donde en Montreal, por una de las primeras veces, se tomó la calle por la matanza de un joven de Jamaica a mano de un policía que le dio tiroteo en la cabeza, como atrás de la cabeza. Entonces, no se podía negar que había un problema ahí en la manera que se mató. Y entonces, por eso y por la negación de todo lo que pasó, la comunidad afrodescendiente, entonces la comunidad negra local, los caribeños que vivían en la ciudad, salieron por la calle. Entonces, eso es en 87. ¿Para que funcione? Ah, no hay sonido. Porque el otro video es en español, entonces necesito sonido. ¿No hay sonido? Ah, perdón. Entonces, voy a explicar los dos videos ahora. El primer video, entonces, es eso, en 87, cuando esas comunidades toman la calle para protestar el racismo que viven. Y eso pasa en esos años, bueno, el gobierno hace algunas investigaciones públicas sobre el tema, sobre la relación entre la policía y las comunidades migrantes y racializadas. Y después, el tema ya bajó. En 2008, hubo otra matanza de un joven que se llama Freddy Villanueva y que fue asesinado por un policía en otro barrio donde Anthony Griffin, que es el de 87, se murió. Pero lo que fue muy interesante en la manera en la que eso se habló, era que era un problema nuevo. Y entonces, que eso no pasa nunca y que era la primera vez que la gente tomaba en la calle por eso. Y entonces, ahí que yo hablo de la negación, la negación de una historia, la negación de una experiencia, pero también la negación de que la gente que vive en ese racismo siempre lucha en contra de eso. Entonces, la negación de la experiencia, pero la negación también de la agencia, agency, de la gente a tratar de retomar el poder sobre su vida. Y entonces, eso es 87. ¿Vale? Gloria Augustus, she was followed by close to 1,000 supporters, black and white. La protesta marcha past the police parking lot where Griffin was shot. Gossett says Griffin, who had been arrested, was trying to escape. Gossett's always insisted the shooting was a terrible accident. On the steps of the police station, Griffin's mother demanded that Gossett never get his job back. He's been suspended from the force ever since the shooting. But the shooting hasn't just drawn anger. It's also drawn Montreal's black community much closer together. Black groups are becoming more politically organized. And they're getting support for some of the changes they want. Changes like more civilian control of the police force. What we're trying to demonstrate and to make clear to the politicians that it's time they move. If they demonstrate there's a political will and act on it to change these kinds of things. I mean, we're pissed off and we're angry. The protesters promise that if things don't change, their anger won't go away. If things don't change, they'll be back to protest again. Sasha Petrczyk, CBC News, Montreal. So, to summarize a little bit, what is said here is that the police is saying that it was an accident. And also that it generates a moment of mobilization where the community says, ya no más, entonces eso no es un primer evento, pero es el evento como culminante de una historia de violencia que esas comunidades viven a mano de la policía. Entonces, el segundo video se hizo seis años después de la muerte de Freddy Villanueva, pero ustedes van a reconocer algunos de los temas que ya volven. En Montreal se realizó una vigilia para conmemorar el sexto año de la muerte de Freddy Villanueva a manos de la policía. Asociaciones comunitarias y ciudadanos denunciaron el perfilismo racial y la impunidad existente en los casos de abuso policial en la metrópoli quebequesa. La muerte de Freddy Villanueva permitió a la sociedad ver varios problemas importantes que eran ignorados hasta ahora, como el perfilismo racial y la policía que investiga la policía. Estos problemas aún no han desaparecido. El 40% de las personas en Montreal Norte viven bajo el umbral de la pobreza. Hay muchos problemas socioeconómicos que engendran la violencia. Freddy Villanueva, un joven de origen hondureño, fue asesinado en una controvertida intervención policial en Montreal Norte, uno de los barrios multiétnicos más grandes de la ciudad. Las instituciones deben empezar por reconocer que hay problemas socioeconómicos y elaborar programas que ayudarán a la comunidad y así disminuir la tensión entre la policía y los jóvenes. La policía es los jóvenes que hay menos de violencia. Hay que reducir el dinero que se invierte en la seguridad pública. Debemos tomar el 10 o el 20% de este dinero e invertirlo en los centros para jóvenes, los centros comunitarios y la cultura. El reporte de las autoridades forenses de Quebec tras cinco años de investigación determinó que la muerte de Villanueva fue injustificada y que nunca representó un peligro para los policías que lo intervinieron. Un policía racista nunca podrá dar el mismo servicio a todos los ciudadanos. No tiene cabida en la policía. Desgraciadamente, si toleramos a los policías racistas al interior de la policía de Montreal, toleramos el racismo y el perfilismo racial. Los policías que matan injustamente a los jóvenes, que sean castigados. Yo espero que el ministro, que el gobierno, meta un pie sobre esto. Que mire el dolor de las madres que estamos pasando cuando nos quita un ser querido. Según el reporte del comisario de Deontología Policial de Quebec, hubo 126 quejas de perfilismo racial en el 2013, de las cuales más del 60% concernían al servicio de policía de la ciudad de Montreal. Jorge Segarra, Hispán TV, Montreal. Gracias. Entonces, todo eso y esa claridad, Y ese tema y esa entrada al tema, nos llegan a la cuestión de cómo investigar diferentemente y investigar el poder y más importante la contestación del poder. Porque para mí es muy importante entender y entrar en esas cuestiones difíciles de la vista de la gente que lucha, de la vista de la gente que contesta, que sea el poder estatal, que sea el poder de la policía, porque no da a ver las fisuras del poder también. Entonces, pensar en la violencia estatal y el racismo y investigar eso, para hacer eso no hay solamente que documentar las experiencias de violencia y de racismo, pero hay también que usar lo que la comunidad ha hecho para movilizarse en contra de esos procesos, para entender más. Hay que aprender sobre cómo el poder se articula y se manifiesta y cómo se confronta. Cuando la gente lucha por sus derechos, no dan a ver, como le decía ahora, las grietas del sistema, las fisuras del poder. Y entonces eso significa, muy simplemente, tratar de ponerle palabras sobre la experiencia de la gente y pensar en diferentes datos, procesos y productos. Entonces, pensar en diferentes datos significa pensar en diferentes registros, diferentes fuentes de información. Si yo quiero entender, por ejemplo, las experiencias de la gente que se movilizan o que protestan, yo tengo que entender cómo ellos producen el conocimiento que les llevan a hacer ese trabajo. Y entonces, aquí son datos diferentes, que simplemente, por ejemplo, ir a buscar en el periódico lo que dicen o en las mapas que ellos dicen, pero a veces es reversar cómo nosotros miremos la entrada a un sujeto. En términos de proceso, es pensar en la colaboración y también en acción colectiva. Nosotros hablamos mucho, bueno, en Canadá y en Montreal, de procesos de investigación participativas y colaborativas, pero no siempre que llegan a una acción concreta. Y entonces, si vamos a hacer un trabajo en contra de algo, como el problema de discriminación y de racismo, tenemos también que pensar que de nuestro trabajo de investigación salgan acciones concretas. Y en términos de productos, pensar creativamente en la accesibilidad del conocimiento, porque al final el trabajo de investigación es eso, es un trabajo de producción de conocimiento. Y hay que pensar ese conocimiento, a quién va a servir y cómo lo vamos a diseminar, cómo se puede hacer más accesible afuera de simplemente las instituciones universitarias, por ejemplo. Entonces, todo ese trabajo de pensar en datos diferentes, en procesos colectivos y colaborativos, y pensar en productos accesibles, es lo que me llevó a trabajar con archivos. Y por la cuestión de poder, entonces, yo quiero que tenemos tiempo para las preguntas, entonces voy a cortar un poco una parte, pero los archivos son muy interesantes para entender el poder, el poder del Estado, el poder de las instituciones sociales, y significa muchas cosas. Entonces, los términos archivo y archivos se han utilizado históricamente para definir la institución de archivo oficial, ya sea de gobiernos, universidades, instituciones religiosas, el archivo que alberga colecciones de archivos organizadas, y esos archivos documentos que son los archivos, entonces, el archivo, los archivos, significan diferentes cosas. Y si hoy no le daré un curso sobre los archivos, le voy a dar algunas ideas que ayudan a pensar en la relación del archivo al poder. Y es importante comprender que las prácticas de mantenimiento de registro que informan las prácticas y estándares de archivos actuales, tienen sus raíces en muchos aparatos de gobierno de Europa Occidental de los siglos pasados, incluidos los gobiernos coloniales. Además de administrar la propiedad desde sus inicios, los archivos estatales y oficiales también trataban de definir el poder. Los archivos desempeñaban un papel clave en la expansión colonial de los países europeos sobre otras partes del mundo. Los aparatos gubernamentales se extendieron por diferentes partes del mundo y las potencias coloniales necesitaban documentar lo que ellos consideraban que poseían y que tenían que poseer. Ahora, no estoy diciendo que la gente de todo el mundo no archivo o no guardo sus historias y documentos importantes y registros históricos. Me refiero específicamente a lo que informan las prácticas archivistas actuales más standardizadas en muchos países. Porque esa práctica y la forma de ver y comprender los archivos realmente proviene en el mundo de ahora mucho de una perspectiva euro-norteamericana. Entonces, por ejemplo, las grandes instituciones internacionales, la práctica archivista viene de esa historia euro-norteamericana, pero también que tiene mucho que ver con la colonización y con la preservación de los documentos que hablaban de posesión, de qué esas colonias tenían como posesión y qué iban a poseer más. Pero en los últimos años, mucha gente ha criticado cada vez más esa historia de la práctica archivista y han buscado otra manera de entender los archivos y de desarrollar el proceso de archivar para enfrentar la cuestión de poder en relación a los archivos. Entonces, esa cuestión del poder en y el poder de los archivos es muy compleja y multidimensional. Es el poder del archivo como institución, el poder del proceso de archivar, definir qué es archivable o no y quién tiene los recursos, y el poder del conocimiento que se puede producir a partir de los archivos. Eso. Y hay un… bueno, es historiador, antropólogo, escritor, que se llama Michel Rolf Trouillot, y que para mí da una… él tiene un libro que se llama Silencing the Past, donde él refleja sobre todo el proceso de producir el conocimiento histórico. Y aunque él trabajó sobre el proceso de la creación de narrativas históricas, yo creo que es lo que él dice sobre el poder y el silencio en esa producción de conocimiento. Es muy interesante pensar para otro tipo de producción de conocimiento, que sea en geografía, en educación, pero es de ver el proceso total y de entender cómo y cuándo se entra en silencio, entonces negación, invisibilidad, y cuándo entra en cuestión de poder. Entonces, para él hay cuatro momentos claves, donde se entra el silencio en la producción de conocimiento. Es en el momento de la creación de hechos, la fabricación de fuentes, para nosotros podemos decir datos, el momento de la asamblea de los registros, la fabricación de archivos, el momento de la recuperación de los registros, la elaboración de narraciones, y el momento de la significación retrospectiva, la realización de la historia en la instancia final. Entonces, si ustedes piensan en el proceso de investigación, hay muchos paralelos aquí con lo que Michel Rolf Trouillot dice. Entonces, en términos de investigación, hay como la entrada clásica para trabajar con archivos, es etnografía con archivos. Entonces, es de usar el archivo, la institución, pero los archivos, los materiales, como una biblioteca. Entonces, uno busca un tipo de información, va, mira algunos documentos, los sacan y usan esos documentos como datos, es verdad. Pero eso es como una biblioteca, y eso es la etnografía en el archivo, con archivos, que es la manera más clásica de entender ese tipo de investigación. Pero en los últimos años, hay mucha gente que ha desarrollado esa idea de hacer la etnografía del archivo. Entonces, de entender el archivo como una representación de una institución. Entonces, el archivo, ¿qué nos dice el archivo de un país como Canadá? Como institución social. Y entonces, es de mirar ese archivo, ese grupo de registro, y de ver cómo y qué nos dicen de la institución que la crean. Entonces, en esa idea de hacer la etnografía del archivo como institución, hay como dos maneras y dos grupos. Uno que dice, hay que leerlo al, no sé si se traduce bien, pero a lo largo del grano, dans le sens du grain. Cosas que se pierden en traducción. Bueno, a lo largo del grano sería de mirar la institución, y de mirar los archivos, y de ver, de leerlos y ver en realidad qué nos dicen de la institución. Y las otras personas dicen, no, pero hay que leerlo, encontrar los granos y ver lo silencio que hay. Si sabemos la historia de un país, ¿qué nos dice cuando yo miro ese archivo como institución? ¿Qué veo que falta? ¿Y qué nos dicen esas faltas y esos silencios? Entonces, esas dos maneras de entrar a la cuestión de poder y de silencio del archivo. Me puede preguntar después, podemos hablar más después. Entonces, pero la idea es de ver en esa parte el archivo no como una biblioteca, pero como una institución misma. Y todo eso, esas ideas de trabajar sobre los archivos y mis intereses con la cuestión de movilización social, movilización política, y de la preservación de esas historias, me llevó a trabajar la idea de archivando como etnografía. Porque muchos de los grupos con quienes yo trabajo, muchos de los grupos de quienes he aprendido, no tienen ni el poder ni los recursos de archivar su propia memoria. Entonces, eso es un trabajo que empecé en mi trabajo de educación popular y mi trabajo buscando recursos y buscando fuentes de información para entender cómo la gente se moviliza, cómo la gente crea espacios de activismo. Y haciendo ese trabajo me dio cuenta que muchos grupos con quienes estaba trabajando no tenían archivos, tenían cajas con papeles, fotos, documentos. Entonces, empecé a hacer ese proceso de archivar. Yo no soy archivista, yo no soy, pero tengo un interés en archivos. Y entonces trabajé mucho con, bueno, leando y con gente que sabe de archivos, y fue al paso organizando, haciendo el inventario, catalogando. Y haciendo eso, me dio cuenta que eso era una investigación. Entonces, por ejemplo, ahora la investigación que estoy haciendo, estoy trabajando con un centro comunitario en Montreal, que se llama La Casa de Haití, que fue creado por la movilización de la diáspora haitiana ahí. Y aquí, ahí estoy archivando sus archivos, y a partir de eso estoy mirando cómo el centro se fundió, cómo el centro se adaptó, qué lucha, luchó el centro, qué movilización hicieron, con quién trabajaban, qué fue su relación con, por ejemplo, el Estado y cosas así. Entonces, a través de ese trabajo de sentarme a organizar y hacer el inventario, eso me da a ver lo que es la etnografía del archivo, pero como yo no tengo un archivo organizado, ya como investigadora le estoy organizando por ellos. Y entonces, cuando yo hablo de archivos alternativos y comunitarios, eso es la importancia de pensar dónde la gente mantiene sus historias, si no son en las instituciones oficiales, si no son en los archivos gobernales o, por ejemplo, universitarios, dónde son esos archivos de movimientos sociales, de movimiento de activismo, de comunidades migrantes, por ejemplo, en Canadá, porque todas las comunidades se crean objetos, artefactos, que preservan su historia, que documentan su experiencia y que guardan, es verdad. Entonces, para pensar diferentemente en archivos, hay también, como hay que repensar la investigación, hay que repensar los archivos. Y de esa manera, hay que repensar qué son archivos, porque cuando uno va, por ejemplo, en el archivo de McGill, yo de la universidad donde yo estoy, son los objetos y los documentos que se consideran como archivos son muy clásicos, son fotos, son documentos y textos, por ejemplo. Pero si trabajo con un grupo de activistas, que para ellos, la manera en la cual se autodocumentan, son a través de los posters, los afiches, los folletos o flyers que se dan, bueno, esos son sus archivos. No son documentos, son documentos, pero son diferentes. Entonces, aquí es importante, como digo, repensar el objeto del archivo, los registros. Hay una mujer que se llama Janet Bastian que tiene una idea muy interesante y ella trabajó mucho en el Caribe, en los archivos del Caribe. Y toda su práctica de archivo y de archivista cambió porque allá ella se dio cuenta que lo que era importante para la gente en términos de relación con sus historias y su memoria era muy diferente de lo que ella pensaba como archivista. Entonces, eso la forzó a repensar los archivos, los objetos que forman un archivo, pero también la relación de una comunidad con su archivo. Ella tiene esa idea que para mí es muy interesante para entender la relación que un grupo puede tener con su propia historia y sus propios archivos, que es una comunidad de registro. Entonces, para ella, los archivos se deben conceptualizar en términos de diversidad de registro, que he hablado ahora, tangibles y intangibles, donde la comunidad de creación funciona como la entidad que crean los registros, pero también como la memoria colectiva que marca y contextualiza los registros. Así, los registros son creadores de memoria colectiva y al mismo tiempo son los productos de esa memoria. Entonces, eso habla también del proceso colectivo de archivar con un grupo y de trabajar a la preservación de lo que un grupo dice que esos son sus archivos, pero también con el conocimiento y los recuerdos de esa comunidad para documentar y para contextualizar los archivos mismos. Porque en la práctica estándar, un archivista llega y es él que documenta los archivos. Entonces, si por ejemplo, Julián tiene su propio archivo, que yo soy la archivista, ella me va a dar los documentos y yo voy a estar describiéndolo. Yo voy a estar diciendo, bueno, señora Julián tenía eso, 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 eso. Entonces, pensar en otras maneras de archivar y pensar en la relación en la comunidad de creación y sus objetos, sus recuerdos como archivos nos forzan también a decir que la representación de su memoria, de sus archivos, yo trabajo para que la comunidad de creación la hace ella misma. No sé si se traduce muy bien, ¿entienden? Sí. Bueno, entonces eso, repensar los objetos, repensar el proceso y repensar qué archivamos. Entonces, pensar en reivindicaciones sociales, protestas, grupos civiles, organizaciones comunitarias y como espacio donde se crea una historia, donde se crea una memoria colectiva. Y voilà. Entonces, como le dije, el caso de la Maison de Haití, archivando por… es una manera de investigar y es muy interesante porque lo que… para mí, es muy interesante porque esa idea de comunidad de registro y de comunidad de acuerdo me llevó también, aparte de archivar los documentos mismos, de hacer todo un trabajo de historia oral con la gente. Porque si yo parto de la base, que yo no soy la que conozco más esa comunidad y que yo no soy la que va a describir sus propios documentos, yo tengo que hacer todo un trabajo de memoria también. Entonces, hice, aparte del levitario de los documentos físicos, un trabajo de historia oral con miembros del centro. Y entonces, ahora, esas historias orales me dan la memoria colectiva que marca y que contextualiza esos documentos. Entonces, en términos de investigación, me da todo el contexto de dónde surge ese trabajo, ese archivo, ese centro. Pero al mismo tiempo, en términos del archivo, me da datos para documentar y para describir el archivo, eso es un uso. Y del otro lado, esas historias, las transcripciones y las grabaciones se convierten en nuevos archivos. Entonces, se entran, son archivos intangibles, aunque ya hay una transcripción, pero se transforman y se agregan, gracias, se agregan a los objetos y los documentos del archivo. Entonces, tiene como tres funciones adentro de ese proceso de archivar, de archivando como investigación. Y entonces, en esa cuestión de investigación, la última cosa, porque empezamos con los datos, después del proceso, ya llegamos en la cuestión de la producción de conocimiento. Y es aquí que entra la educación popular y comunitaria. Y entonces, aquí es lo importante pensar creativamente. Eso es muy simple. Pensar de manera colectiva. Entonces, si yo parto de la base que yo estoy no solamente aprendiendo sobre una experiencia o sobre un grupo o sobre una comunidad, pero que yo estoy aprendiendo de esa comunidad. O sea, hay todo un proceso aquí que es colectivo. Y si yo produjo un conocimiento colectivo, yo tengo que pensar también en manera accesible de difundir ese conocimiento, de transmitir ese conocimiento. Entonces, de usar el conocimiento de la colectividad para la colectividad y de crear cosas concretas. Entonces, le voy a dar dos ejemplos y después preguntas. Yo, con ese trabajo de archivo que yo hice, no solamente con la Maison de Haití, pero también con otros grupos, la idea era de producir también materiales pedagógicos de educación popular sobre, por ejemplo, el tema de la migración caribeña. Entonces, era de usar los archivos de la comunidad misma para crear material pedagógico que les cuentan a sus hijos, a los jóvenes de la comunidad, su propia historia. Y entonces, hicimos dos libros diferentes, porque la entrada era histórica, pero hay muchas maneras de contar la historia. Y entonces, hicimos un libreto que entraba por tema y una línea de tiempo que entraba de manera cronológica. Entonces, aquí es la idea de pensar creativamente. Se puede trabajar un tema con diferentes entradas, pero también el rendimiento de una investigación no tiene que ser en un artículo o un ensayo solamente. Hay que pensar la colectividad con quien estoy trabajando, cuál es la mejor manera de compartir ese conocimiento que nosotros producimos juntos. Y en la Maison de Haití, otra actividad que nosotros hicimos era de trabajar con los archivos y con un grupo de jóvenes. Entonces, nosotros trabajamos a partir de la colección de fotos, porque en ese caso, cuando uno está trabajando con niños, hay que tener un material interesante. Y lo que hicimos es preguntarle a ellos de ayudarnos en el trabajo de archivos. Entonces, nosotros miramos fotos, ellos nos ayudaron a hacer una descripción muy simple, pero a partir de ese trabajo se discutió la historia del centro, la historia de la comunidad. Y entonces, ellos, a paso que veían esas fotos, tenían más preguntas y más cuestiones sobre toda esa historia. Y hicimos todo un trabajo creativo a partir de las fotos, que ellos tuvieron que crear un afiche, un póster, a partir de las fotos, y también un evento público, donde nosotros les preguntamos a ellas qué harían si estaban directoras del centro. Entonces, aquí era un trabajo que partía de la historia del centro, de los archivos, pero que llevaban a los jóvenes a proyectarse en el futuro. Y eso es un trabajo de educación popular. Es de decir a la gente, bueno, miran sus condiciones de vida, las miramos juntos, y qué queremos cambiar. Y eso fue la discusión con las niñas. Si ustedes serían directoras de ese centro, que está ubicado en el lugar donde ustedes viven, qué quieren que cambias. Y eso era directamente ligado a todo el trabajo de archivo que ya estoy haciendo y que hay voluntarios que me están ayudando. Y entonces, simplemente una página en un libro más larga de una investigación colectiva, que se hace con una colectividad y con una comunidad. Y entonces, para terminar, muy simple, puntos para pensar en toda esa cuestión de archivos, de investigar, de investigación colectiva, es pensar en los registros y datos que usan, pensar en las fuentes y también en los procesos de análisis que usan. Eso era la idea, por ejemplo, de leer los archivos como una institución y no usar los archivos como una biblioteca. Pensar en la historia de esos registros, el poder de archivar su historia o no. Pensar en la dinámica de poder y la confrontación del poder, las fisuras y las grietas en el poder institucional, que podemos entender a partir de la movilización y el activismo de grupos. Pensar creativamente, proceso, producción, accesibilidad. Pensar en macro y micropolítica, dinámicas, negociaciones y efectos que todos esos niveles de política tienen en la vida de la gente. Y pensar en ideas como creaciones colectivas, movimientos colectivos. Y eso es de una parte, toda esa cuestión de movilización política, pero también esa parte de producto y de hacer acciones concretas, aparte de trabajo de investigación. Cuando yo voy a acabar ese proceso de investigación, de archivando como investigación, el centro ya va a tener sus archivos organizados. Entonces, eso es una creación colectiva, porque yo no estoy haciéndolo sola, pero cuando la investigación se termina, ya la comunidad tiene también algo concreto para ella. Les propongo, bueno, si tienen dudas o comentarios, preguntas para decirle, ayer en la conferencia que dio, decirle, nos presentó ejemplos muy concretos de la Casa de Haití. Quizás, bueno, si quieren saber un poco más de este lugar en particular, en donde ella hizo su trabajo de archivando como investigación, me imagino que puede ella contarles un poco más también. o si es más sobre la metodología o diferentes maneras de pensar nuestro trabajo de investigación. Vamos a usar el micrófono por la transmisión, por favor, gracias. ...de archivo y también que otras disciplinas colaboraron contigo. No sé si, o sea, algún sociólogo, alguien de política, alguien de antropología, algún geógrafo, no sé. Sí, entonces en términos de colaboración, ya lo interesante es que este archivo, ya que está en el proceso de ser organizado, se está usando. Y la gente que viene nos ayuda a organizarlo. Entonces tuvimos un historiador que hizo un trabajo con los archivos y el intercambio que hicimos con él es que él hizo la digitalización que nosotros no podíamos hacer, pero después nos devolvió las digitalizaciones. Entonces, eso fue su aporte al archivo, pero él lo usó por su trabajo de historia. Tenemos también una mujer que hizo un trabajo sobre la salud pública y ella ya está en el proceso de hacer un manual, un poco como el pequeñito libro que hicimos sobre la movilización de las mujeres haitianas cuando hubo, en los años 80, entonces ella está usando, entonces sí, salud pública, ciencia política, historia, y los archivos no pueden dar muchos datos. Yo trabajo en educación, geografía, y yo creo que es eso, hay que, por mucho tiempo nosotros, los archivos son las cosas de los historiadores, pero eso no es verdad, los archivos son registros de la vida cotidiana, entonces hay información para muchas disciplinas, entonces yo, sí, nosotros colaboremos con los que quieren usar esos archivos. Y la primera pregunta era, recuérdeme. ¿Con quién colaboraste? ¿Qué metodologías has usado? Sí. ¿Dicamos sobre estas dinámicas de participación? De participación, sí, sí, sí. Entonces, bueno, todo el proceso de historia oral, por ejemplo, eso fue una de las metodologías que ya estamos usando, porque lo vamos a hacer de diferente manera. hay el proceso individual, entonces ya yo hice entrevistas individuales, pero la segunda parte es de hacer entrevistas colectivas con la gente que ya hicimos las investigaciones, pero también con gente que se ve representado en los documentos. Entonces, de buscarle sus palabras, pero también de manera colectiva, porque es una comunidad, entonces es un centro, hay todo un proceso y hay dinámicas aquí. Entonces, eso fue una parte de la investigación. La manera, en la etnografía, haciendo el inventario, eso fue nosotros trabajamos con voluntarios que estaban interesados y había gente que… hay una muchacha, por ejemplo, que está haciendo su doctorado en ciencia política, entonces ella no está ayudando a hacer el inventario de una parte de la colección que a ella le interesa también. Entonces, aquí se hace el intercambio. Y por otra parte, tenemos simplemente voluntarios que son interesados a dar una mano. Y una de las ideas, al final, cuando vamos a tener el inventario de lo que tiene el centro, es de abrir la colección al resto de la comunidad y eso ha empezado porque mucha gente tiene, como es un centro comunitario, mucha gente tiene cosas del centro en sus casas. Y ahora que saben que estamos organizando el archivo, la gente nos lleva cosas. Entonces, recibí al menos dos donaciones de gente que tenían afiches o fotos y creo que cuando vamos a abrirlo, porque ahora tenemos que archivar lo que tenemos, eso va a dar otro nivel de colaboración con la comunidad, con gente que quieren que también sus historias entran en la historia del centro. Entonces, esas son como tres entradas. Bueno, muchas gracias por compartirnos tu trabajo. Y yo tengo una duda, ¿cómo fue tu proceso de entrar a este espacio en el que has trabajado y qué límites o qué retos has enfrentado para motivar a la comunidad para participar en este proceso de archivar y de crear conocimiento colectivo? Bueno, para mí no fue una entrada, porque eso es mi trabajo. Entonces, ese sector sociocomunitario, el sector activista de las comunidades caribeñas en Montreal, es donde yo aprendí mi trabajo de educadora, es donde yo crecí como mujer en la ciudad. Entonces, eso fue, es el trabajo de archivar y el trabajo de preservar esa historia que me llevó a la investigación y no de la otra manera. Y eso es una fuerza, pero también es a veces difícil, porque ya yo tengo muchas relaciones personales, mucha de esa gente, por ejemplo, en la comunidad haitiana, en el centro me conocen, conocen a mi mamá, conocen a mi abuela, conocen. Y entonces, eso a veces es difícil de navegar y entonces a veces yo tengo que decir, bueno, hoy es, decir, la educadora y la muchacha que siempre ha estado aquí y hoy es la investigadora. Entonces, hay, por ejemplo, cuestiones de conflictos en cuales yo he decidido no meterme o poner barreras, porque en cada comunidad hay conflictos. Entonces, yo diría que la entrada para mí fue muy activa, porque eso era natural y era la continuación del trabajo que yo hago. Y es por eso también que me empujó a pensar la investigación como, no solamente para documentar, por ejemplo, la experiencia del racismo, pero en contra del racismo, porque eso es, como educadora social, el trabajo que yo hago también. Y eso fue, sí, la entrada por la actividad, por la acción que yo hago. ¿Y la segunda pregunta? Ah, sí, ok. Y entonces, eso, los libros y la línea de tiempo fueron la primera parte del trabajo de archivo, porque cuando yo llegué y tenía esa conversación con mucha gente de la importancia de preservar y de la importancia de la memoria, pero a algunos grupos no les interesaban esas cajas que estaban, you know, afuera o al lado. Y entonces, para mí, el uso del material pedagógico fue la entrada a hablar de la importancia de preservar esa memoria. Entonces, yo hice el trabajo al revés. Yo usé los archivos para decir, mira, tenemos esos archivos, entonces ya tenemos que trabajar a preservarlos, porque son recursos muy importantes. Y entonces, yo era de concretizar también por qué esos archivos son importantes para todos. Y yo creo que aquí es la fuerza de pensar creativamente, porque, por ejemplo, en el libro, la entrada era por la fotografía. Y eso fue increíble, porque hay mucha gente que se vieron en las fotos, o gente que conocían. Entonces, eso empezó toda una conversación individual, pero también colectiva, sobre, bueno, la historia, pero sobre la memoria, y ya llegamos a la cuestión de los archivos. Hola, yo nada más quiero preguntar, ¿cómo se maneja el reto de incorporar toda la memoria que se genera ahora en redes sociales en tu trabajo? Eso es, ya no he llegado a eso, porque eso es toda otra cosa. Entonces, yo sé, y por ejemplo, por ahora he limitado mi trabajo en los archivos más viejos, más ancianos, porque eso también, cuando uno empieza a trabajar con archivos, es como grandísimo y demasiado. Yo sé que hay muchos grupos ahora que… y muchos archivistas jóvenes que están trabajando en esos temas, de preservar los archivos de todas las redes sociales, y particularmente, por ejemplo, los que llevan o los que son conectados a movimientos sociales. Yo sé que hay un grupo… ¿El árabe? Árabe, ajá, sí. Yo sé que hay un grupo de archivistas que están trabajando sobre eso. Eso es nuevo, hasta por los archivistas, porque la dificultad es que los medios de comunicación cambian tan rápido que no hay tiempo de pensar cómo lo vamos a preservar. Entonces, eso ya llega a mi límite en archivistas. Pero es un tema muy importante, porque es ahí, en esos espacios ahora, que se hace activismo, que se produce conocimiento. Entonces, si queremos poder aprender de cómo la gente se organiza ahora, sí tenemos que pensar cómo hacemos un trabajo de preservación de esos espacios. Mencionaste en la parte de invisibilidad, los espacios como la escuela, la ciudad y la publicidad. Me parece… Quiero regresar a esta palabra de publicidad, porque en el caso de la hipervisibilidad, ya nos la mencionaste, es decir, estos grupos que tienen este perfil racial, entran en la publicidad y parece que no hay racismo ahí, en la publicidad. Entonces, los utilizan, los ponen ahí para que vean que está muy a la moda. Entonces, como que también la publicidad se rompe ese perfil racial. Entonces, y ese perfil que viene de la moda entra, o de la publicidad, y entra a los espacios públicos. O sea, regresan a la ciudad y regresan a las escuelas. Entonces, ¿qué pasa con el perfil racial y la violencia urbana, por ejemplo, en la publicidad? Ahí parece que es como cándida, ¿no? O como transparente, ¿no? Bueno, son dos tipos de publicidad, yo diría. Pero nada más, está hablando de marcas mundiales, globales, ¿no? Es decir… Ah, sí. Bueno, ya eso es… Para mí, lo que en realidad he analizado y he trabajado es más el tema de Quebec. Entonces, yo no me voy a poner en hablar como de cosas que yo no conozco. Pero lo que yo veo, por ejemplo, en términos de Canadá, y yo puedo hablarles de un ejemplo muy claro en Montreal, que hubo algunos años atrás, que era el 377 años la celebración de la ciudad de Montreal. Entonces, en Quebec, en términos de origen, de diversidad, la ciudad de Montreal es la más diversa. Y la ciudad hizo una publicidad donde no se veía esa diversidad. Entonces, en la publicidad oficial, yo diría, cuando se habla de gobierno o cuando se habla de ciudad, de representación de la sociedad, aquí sí hay una invisibilidad muy fuerte. El tercer video que yo quería darle a ver es justamente eso, pero no creo que se… No funcionó cuando yo lo vi. Entonces, hay esa invisibilidad en la representación de la sociedad, en la representación, por ejemplo, visual o pública de quién forma parte de esa sociedad. Pero en realidad, sí, en términos de publicidad comercial, ya sí, aquí hay una representación porque son consumadores potenciales. Entonces, sí, hay que representarlo por la consumación y por el mercado. Pero son dos tipos de representación visual que… Sí, que funcionan en esa idea de invisibilidad y de hipervisibilidad. Hola, gracias por compartir tu investigación. Al respecto de la incorporación de los materiales que llegaron de la comunidad, ¿cómo… o sea, en términos… igual como este archivo oficial, contrastado con el de la comunidad, o sea, ¿cómo fue la inclusión de ellos o hubieron parámetros para escogerlos o todo se incluyó? Repite un poco la pregunta. Ajá, nos platicabas como que las mismas personas llevaban sus fotografías, o sea, para la inclusión de eso, o sea, ya en el… pues como esquema oficial de un archivo y de lo que representa para la memoria, ¿cómo fue para ellos, o sea, el criterio que se asignó para escoger o no los archivos? Bueno, eso le voy a decir por el caso de la Meso de Haití, pero eso depende de la comunidad que está archivando, es verdad, porque hay grupos que son muy formales, aquí ya estoy trabajando con un centro comunitario, entonces hay la forma, hay los archivos institucionales que forman la base de los archivos, pero si uno está trabajando a archivar, por ejemplo, un grupo de activistas, bueno, la comunidad es mucho más fluja y mucho más abierta, y entonces para mí es por eso que esa idea de comunidad de registros, que yo veo una idea interesante porque no fuerza a ver en realidad quién forma la comunidad, porque cada comunidad es diferente, y cómo la comunidad se imagina y se crea, y a partir de eso entender que bueno, ya es una comunidad muy formal o no, es una comunidad clandestina o no, es una comunidad que tiene y que vive en un espacio físico o no, y a partir de esa base entender, bueno, cómo se crean y cuáles son los objetos que esa comunidad tiene, entonces, por ejemplo, los activistas en línea es una comunidad muy diferente del centro con el cual yo estoy trabajando, y entonces con el centro, como es un centro, eso es lo que estaba diciendo, la base son los archivos institucionales, pero como es un centro donde se mueven gente todo el tiempo, todo el tiempo, hay una gran parte de los archivos que son archivos que la gente llevaban al centro, o que la gente daban al centro, y por ahora empezamos con lo que hay, y cuando vamos a tener eso inventoriado más o menos, ya vamos a continuar esa conversación y decirle a la gente, bueno, si eso es un centro comunitario, y entonces centro suyo, si ustedes quieren, ya vamos a aceptar donaciones, y aunque nosotros no empezamos a hacerlo, como les dije, naturalmente la gente ya quiere dar sus cosas, porque ellos ven que eso es su espacio, entonces, sí, depende de la comunidad y depende de cómo se forma esa comunidad. Muchas gracias por la presentación, creo que nos has compartido muchas cosas que son muy inspiradoras también para nuestros procesos acá en México, y bueno, en otras partes, y tengo dos preguntas, quisiera saber si nos puedes compartir un poco más, cómo ha sido ese proceso de definición de la catalogación de los archivos, es decir, entiendo que todo el proceso es muy participativo, pero no sé si se negocia colectivamente, cómo se ponen los tags, y si ese proceso de catalogación se va transformando en el tiempo, y si es posible, o una vez ya se archiva, eso un poco queda ahí estático, como en las bibliotecas, o estos archivos institucionales de los que nos comentabas, y la otra pregunta es, yo estoy viendo que los materiales tienen, bueno, al menos la línea del tiempo, tiene una parte en inglés y la otra en francés, y quisiera saber si en el archivo también todo se archiva, así como en ambos idiomas, y si también hay documentos que se produzcan, o también que se archiven en creole, o si simplemente, pues bueno, es comunidad haitiana, y justo por lo que nos comentabas en la exposición de ayer, justo hay como una intención también y una inquietud en el proceso de la mesa, por mantener las costumbres, y también como esta idea de la comunidad haitiana, sobre todo en los jóvenes, y las jóvenes que ahora nacen en Canadá, entonces esas son inquietudes. Sí, bueno, el proceso de catalogación fue muy interesante, porque ahí es que yo no soy archivista, y que yo entonces trabajé, eso se negoció entre diferentes personas, entonces se negoció entre los voluntarios, de los cuales yo formo parte, la dirección del centro, y una archivista, y la idea era de hacer algo que tiene un mínimo de estructura, y un mínimo de estandardización, pero que no es tanto estandardizada, que es inaccesible, y que se puede hacer y mantener por la comunidad misma, y entonces en la discusión entre los voluntarios y los archivistas, era eso, negociar lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que es buena práctica, lo que no es buena práctica, con la dirección se negoció cuál es la información importante, que ustedes quieren que noteamos, porque se puede anotar, y se puede ver cada documento de mucha manera, y se puede anotar un montón de detalles, pero por ejemplo la idea era, queremos hacer algo muy detallado, o queremos hacer un inventario de más cosas, porque si yo voy en demasiado detalles, yo no puedo tener tiempo de hacer todo, entonces cuáles son las informaciones más importantes, y entonces fue como esa negociación, y la idea era de hacer algo que era accesible, y que era fácil por el centro de gestionar, entonces eso nos llevó a la cuestión de base de datos, hay base de datos de archivos, pero muchos son privados, hay que pagar, y muchos te demandan mucho mantenimiento, entonces nosotros hicimos un trabajo con lo que tiene el centro, que es Word en Excel, una base de datos con Excel, y entonces esa cuestión de accesibilidad, y de hacer algo que es relevante por la comunidad que lo va a usar, fue en realidad lo que marcó y lo que definió el trabajo de catalogación, más que los estándares que pueden seguir en archivos oficiales, y si hubo transformaciones, sí, seguro hubo, porque eso es un proceso colectivo también, las cosas cambian, la gente viene, la gente no viene, la gente hace un trabajo de una manera, y las otras de otra, y eso es también la cuestión de compartir el poder, porque si yo llego ahí como archivista, y yo digo no, es así que se debe hacer, eso no es un proceso colaborativo, no es un proceso participativo, entonces a veces sí es difícil negociar, porque tú dices no, pero es así que se debe hacer, pero no, es que no, pero esa negociación forma parte de crear algo con otras personas, y en el, por ejemplo en el catálogo, y eso va a llevar a tus últimas preguntas de los idiomas, nosotros cuando empezamos, es algo que nosotros no pensamos, marcar en el inventario el idioma del documento, y es haciéndolo que nos dimos cuenta, hay que sí, tenemos documentos en creol, en francés, en inglés, en español, y también tenemos documentos que vienen de Haití, que vienen de Chile, que vienen, y eso por la dirección era importante, porque eso marca sus conexiones con otros sitios, entonces ya fuimos agregándolo otra línea en el inventario, y eso, entonces sí, la cuestión de transformación en todo proyecto colaborativo, y es por eso que hay que dar también en estos tipos de proyectos, y que toman más tiempo, porque esas negociaciones y esas transformaciones ya toman tiempo, y la cuestión de los idiomas, ya eso fue, bueno, porque sí, tenemos documentos en muchos idiomas, pero como todo el centro maneja todos sus documentos administrativos en francés, decidimos hacer el inventario en francés, también por una cuestión de tiempo, que es más fácil hacerlo en un idioma por ahora, pero de marquear esa diversidad de idioma en el inventario mismo, así que luego la buena cosa sería de hacerlo en creol también, pero hay que ser realista también con que lo se puede hacer. Yo tengo una pregunta, empezaste con la cuestión del racismo sistémico, y esa triada de invisibilidad, hipervisibilidad y negación, y justamente cuando estamos pensando en la historia y los silencios, para mí es muy interesante porque estamos en una época en donde justamente los archivos son muy, muy importantes porque con todos los big data, y la cantidad astronómica de datos que estamos creando cada uno con nuestros teléfonos cada día, estamos produciendo datos como nunca en la historia ahora, entonces una vez escuché a una investigadora, a una archivista diciendo el siglo XXI es el siglo del archivo, es que tenemos que pensar cómo vamos a escribir la historia en los próximos años, con todos estos datos, entonces mi pregunta es, pero aunque hay tantos datos, si estos datos no son organizados, no existen, digo, ¿cómo podemos, qué hacemos con esa cantidad de datos que estamos produciendo ahora? Entonces, el trabajo de archivar, el trabajo que estás haciendo de manera colaborativa, es muy, muy importante para todo, no solamente la investigación, digo, las políticas públicas, los programas, todo lo que hacemos para hacer funcionar una sociedad. entonces mi pregunta más concreta es, empezaste diciendo, hay silencios en la historia oficial de Montreal de Canadá que tiene que ver justamente con la negación del racismo y la invisibilización de muchas comunidades, y mi pregunta es, ahora que existe este fondo de archivo que tú hiciste con mi comunidad haitiana en Montreal, ¿cómo reaccionan las personas de la comunidad a esa visibilización? Ahora que existen los datos organizados, ¿qué tal la invisibilización? Es un proceso de visibilización justamente de esa comunidad, de un lado, del otro lado, si hay como reacciones o negociaciones con la historia oficial de la ciudad, ellos ya saben que existen estos archivos, siempre han existido, pero sin ser organizados, no son útiles en el proceso de acción pública. ¡Wow! Entonces, bueno, reacción de la comunidad, creo que es eso, bueno, la primera reacción que nosotros vimos directamente fue, por ejemplo, a través de ese libro, y entonces creo que la reacción se ve no a través del archivo, pero del uso del archivo, y en el uso, en el libro, bueno, eso, como le decía, eso llevó a conversaciones más importantes sobre la necesidad de preservar, la necesidad, hubo otro centro que empezó también ese proceso de archivar, y la cuestión de, bueno, de visibilización, yo le trabajé más con muchachos, entonces no puedo hablar de toda la comunidad, pero con los muchachos, es un proceso muy interesante, porque le dan una historia, le dan una presencia, y entonces cuando nosotros hicimos el trabajo con las muchachas, era como que, ah, pero ya, porque cuando trabajan con jóvenes, la historia es algo muy lejos, es algo como un poco, un poco, mítico, pero cuando uno trabaja con, primero, objetos concretos, como fotos, y con una historia que es, sí lejos, pero no tan lejos que no se pueden reconocer, eso, eso, como les, sí, les llevan a pensar en, bueno, qué significa mi presencia aquí, y que, y que ya, ya estoy presente, y que, y que mis padres estaban aquí, está, entonces, esa visibilización por los jóvenes, dan repuestas en cuestión de identidad, en cuestión de presencia, de por qué yo estoy aquí, y, y, y también del, del, del poder, porque ya, los, la visibilización, que yo trabajo mucho, es la visibilización, eh, de los movimientos sociales, entonces, también da a ver que, se, se hace de protestar, se hace de, de decir que, ya, yo no quiero vivir eso, o yo, tengo que, no luchar, pero tengo el derecho, a estar aquí, en ese espacio, entonces, no es solamente la visibilización, de la presencia, pero la visibilización, de los derechos, que ellos tienen, y, el, el grupo, el grupo de, muchachas, con quien nosotros trabajemos, eh, no, quiero decir que es, después de eso, hicieron protestas, pero yo sé que, ese, ese grupo, eh, ha trabajado, mucho sobre la cuestión, de, de la, violencia sexual, que ellas viven, por ejemplo, en, en sus escuelas, y ellas, eh, querían, querían hacer protestas, y el último, en, en el año último, ellas, eh, escribieron, escribieron un libreto, sobre sus experiencias, y, y, y muchas de ellas, que, y después organizamos, un, un, un foro público, también, con directores de sus escuelas, y creo que, eso es también parte de hacer, la historia, y parte de hacer, de visibilizar, esos momentos de protesta, porque dan, ah, dan, dan a la gente, la oportunidad de retomar el poder, sí, eh, sí, y, y las reacciones oficiales, bueno, se, se negocia constantemente, constantemente, eh, y yo sé que, por ejemplo, en el, en el proyecto de archivos, nosotros, nosotros, eh, eh, logramos recibir, un, una, un pequeño fondo, de los archivos, eh, provinciales, para comprar material, y eso era, eh, por nosotros, la primera vez, que, ya, estamos, como, frente a frente, con una institución oficial, que reconoce, que tenemos un patrimonio, y entonces, a partir de eso, ya es, como, yendo al, 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 al paso, y también, eh, es, para hacer ese trabajo, la, el uso de los archivos, es muy importante, porque, como tú dices, si los archivos son, cerrados en, en, en los muros, o, o no se ven, bueno, no se pueden usar, y no se puede negociar, pero, ya que ese uso, ya que tenemos un, como una, una, reconozca, reconozca, reconocimiento, de una institución oficial, ya tenemos un poco más, de poder, para negociar, más adelante, otras cosas, entonces, es un juego, que se juega, como, al paso, y, eh, las, los académicos, que usaron, eh, los archivos, también, los dan, un reconocimiento particular, entonces, ese, ese juego, de, del reconocimiento, de la comunidad, del reconocimiento, de instituciones oficiales, y, también, de gente, de intelectuales, públicos, o académicos, que, también, usan, ese, ese, ese archivo, para que, sea reconocido, como, parte de la historia, de la provincia. Bueno, yo una disculpa, llegué bastante tarde, pero, hubo una frase, que me pareció, muy, muy interesante, que dijiste, hace poco, respondiendo a una pregunta, que era la idea, de negociar el poder, en la comunidad, porque, a mí me parece, que luego, si hay como, digamos, desde las perspectivas, de los de afuera, siempre hay una idea, de esencializar la comunidad, de pensar que es homogénea, rígida, histórica, y me parece, que eso también, reproduce un poco, pues estructuras de poder, porque el poder, bueno, digamos, como los dispositivos de poder, son especialistas, en generar estas imágenes, y aquí, algo que me parecía, muy interesante, esta idea, si pudieras ampliarla más, esta idea, de distribuir el poder, de construir consensos, porque en las comunidades, luego es, más allá de la visión idílica, es un trabajo de día a día, y que además, incluye procesos de exclusión, o sea, no todos se van a representar, de la misma manera, y bueno, implica también, una lectura de micro órdenes políticos, a veces muy complejos, pero bueno, un poco, si pudieras hablar de eso, y de cómo ese proceso, de visibilización, implica este proceso, muy arduo, de construcción, de otras historias, ¿no? Sí, 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 para eso, yo, para mí, la base es, esa cuestión de multiplicidad, de comunidades, adentro de una comunidad, porque por ejemplo, ya estoy hablando, de la comunidad haitiana, pero en realidad, yo debería hablar, de las comunidades haitianas, porque es eso, no hay ni un grupo, que es fijo, que sea en tiempo, en espacio físico, que es fijo culturalmente, porque eso es, esa idea de cómo la comunidad se construye, es muy importante, porque eso no da a ver que es un proceso, la comunidad no es una cosa estática, es algo que se crea, que se recrea, que se negocia, entonces la primera entrada en entender un grupo, es entender, bueno, cómo se entienden ellos, y cómo se imaginan esa comunidad, hay un académico que se llama Benedict Anderson, que hizo, sí, un trabajo muy interesante sobre las comunidades, dares imaginadas, y creo que eso vale, él lo hizo por comunidades históricas, pero eso vale por comunidades ahora, es de entender, sí, cómo funciona, cómo se relacionan miembros, que forman un grupo humano, porque eso, sí, siempre hay cuestiones de poder, siempre hay cuestiones de conflictos, de inclusión, de exclusión, pero si partimos de la base, que eso es parte de una comunidad, lo vemos como algo natural, porque a veces los conflictos son cosas muy difíciles de hablar, yo veo en mi comunidad hay muchos conflictos, pero si yo parto de la base que somos una comunidad muy linda, que nosotros nunca peleamos eso, yo veo el conflicto como algo anormal, pero si yo parto de la base que somos una multiplicidad de comunidades adentro de esa comunidad, entonces que vamos a tener puntos de convergencia y puntos de divergencia, ya eso hace que yo veo esas tensiones y esos conflictos como naturales, y como parte de nuestra historia, es verdad, porque no se pueden negar, no se pueden negar. y en términos de archivos, de cómo eso se refleja, pero también en términos de investigación, nosotros debemos estar claros que siempre estamos haciendo una selección, el proceso de archivar es una selección, entonces el archivo nunca va a ser completo, no se puede uno porque la historia sigue haciéndose, y también porque siempre van esa idea de Michel Rolf Trouillot, que es aquí, aquí, esos silencios, cómo juegan los poderes, el poder en la creación de conocimiento, eso siempre va a juegar, entonces la cuestión no es de decir que no aparece, la cuestión es la cuestión de poder, de ver cómo y cuáles son las dinámicas de poder, y cómo se hacen procesos de exclusión en una misma comunidad, y que, bueno, sí, los archivos son simplemente una parte de algo, que nunca vamos a poder preservar todo, o recordar todo, pero también en nuestras investigaciones, nunca van a ser completas. Yo creo que eso también habla de la diferencia entre lo que dices de los archivos oficiales y los archivos comunitarios, en términos de, y también los ejemplos que, los ejemplos que diste al principio sobre las prácticas policíacas de perfiles raciales, un perfil racial es algo muy fijo, muy homogéneo, los varones afrodescendientes de tal edad, que se visten de tal manera, son potenciales criminales, es algo muy, muy fijo, que no tiene en cuenta la diversidad dentro de la comunidad. No sé si hay otra pregunta, otro comentario, podemos tomar un último, antes de ser… ¿Cuánto tiempo tiene este proyecto en específico? Y si hay alguna manera, en general, no nada más con este proyecto, de darle un seguimiento y evaluarlo, o sea, hay una métrica como tal, hay una evaluación o nada más es como, bueno, ya lo logré y como muchas cosas, ¿no? que no… Sí, sí, yo… ok, sí, entonces, en términos de tiempo, ya tenemos cinco años en ese proceso. No para espantarles, pero es mucho trabajo. sí, ajá, pero es así que yo digo, que para mí tenemos que repensar cómo hacemos el trabajo de investigación, porque ya está, no sé cómo se hace aquí, pero nosotros estuvimos hablando de eso. hay una presión tan fuerte para producir, para producir, para hacer investigación y para hacer proyectos que empiezan y se acaban y para mover al otro proyecto. Entonces, eso es también, para mí, una manera de decir, así es, no voy a trabajar así, porque yo voy a trabajar en comunidades donde ya yo estoy involucrada realmente y yo voy a hacer un trabajo que le sirve también a la comunidad. entonces, por eso yo tengo que, es todo ese trabajo de negociación y de creación colectiva. Entonces, sí, seguro toma mucho más tiempo, pero creo que viene de otra, de decir, de otra manera de ver también cómo se produce el conocimiento, porque en algunos ambientes académicos, por ejemplo, se valora mucho la individualidad del autor, por ejemplo, quién es el primer autor, o bien, ya yo soy así, pero si yo veo que todo el conocimiento que yo produzco parte de un conocimiento colectivo, porque parte de los autores que yo leo, entonces ya tengo una relación con ellos, aunque son en mis libros, y yo estoy produciendo y aprendiendo de la gente con quien estoy, con quien estoy haciendo ese trabajo de investigación. Entonces, es mucho más lento, pero me da la oportunidad de crear un conocimiento que es muy profundo y un conocimiento que es muy complejo también, porque eso vuelve a tu idea de una comunidad, el marco que da una comunidad, por ejemplo, las comunidades inmigrantes. Sí, estamos en Canadá, estamos comunidades inmigrantes caribeñas, eso es muy fijo. En realidad, la comunidad es mucho más compleja, mucho más diversa, mucho más complicada, y de hacer un trabajo muy más profundo, permite también salir de ese cuadro que el exterior nos da. sí, la evaluación. Bueno, buena pregunta. Yo nunca he pensado en una evaluación formal, que eso sí, puede ser que debíamos hacerlo. para mí la evaluación es muy intuitiva, porque se hace con la comunidad misma, porque si ellos son contentos y ven la importancia del proyecto, ya se involucran. Eso es para mí una marca de evaluación. Y si ellos quieren que el proyecto siga, por ejemplo, el hecho que ya he recibido, nosotros hemos recibido donaciones, significa que el proyecto para ellos significa algo y que quieren que sigan. Entonces, no hay una evaluación formal, pero yo lo veo en la vida que, exactamente, en la vida real, la vida real y el interés que la gente tiene. Ah, sí, nosotros hemos oído que hay un archivo, podemos venir a verlos. y yo, una manera en la cual muy egoísticamente fue contenta de ver la importancia del trabajo y que yo, ahora, el archivo en la Maison de Haití, entonces la Maison de Haití construyó un nuevo edificio algunos, dos años atrás, nosotros no mudamos. y en este nuevo edificio por la primera vez tenemos un espacio para los archivos, entonces tenemos un muro con desarmuaje, ¿cabinetes? ¿cabinetes? Entonces, uno, la presencia física de los archivos dice mucho del valor que da la comunidad a los archivos, pero también ahora, entonces se hace ese trabajo de inventario en el lugar donde están los archivos que también he usado por las clases de francés en las noches, por los muchachos que vienen a hacer sus tareas en la tarde y en el día por gente que vienen a buscar trabajo y que ellos ven el inventario y ven las cosas y ya están preguntando ah, pero ¿cómo va el proyecto? y ah, mira, sí, yo vi una foto el otro día, mira eso, eso significa que están tomando también el proyecto, los muchachos que vienen a hacer sus tareas y que me preguntan ok, ¿y ahora qué está haciendo? ¿y cómo sí? ¿y cómo está? entonces es, para mí es más importante que cualquier evaluación formal que yo puedo hacer son marcos de la importancia de ese proyecto en ese espacio. Quisiera que nos platicaras un poco de tus decisiones, tus posicionamientos en este proceso que llevaste a cabo de ser activista, de ser educadora comunitaria, luego te volviste investigadora ahí adentro, entonces es un poco luego al revés en lo que se hace en la academia, luego tú buscas el archivo, tú generas un problema desde tu escritorio, esa es una pregunta y creo que un poco aportando el compañero, creo que hay otro proceso ahí que ayuda a evaluar en la situación que es la idea de historizar el proceso de migración de las comunidades migrantes y formar parte de esa historia y como educadora popular creo que es importante para ellos formar parte de esa historia, nombrarla, ponerle imágenes, ponerle años, ponerle lo que sea necesario, pero creo que es un resultado que no necesariamente va a salir en la lista de los resultados, pero creo que forma parte de la postura que escogió en la investigación. Muchas gracias por tu tiempo y gracias por venir a mí. Gracias. Entonces, como mi entrada como activista… Gracias. 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 Muchísimas. Vamos a cerrar, creo, por la cuestión de que sí se tiene que cerrar la universidad también y todo ahora. Entonces… Sí. Y solo agradecer a Desiree Rocha que vino desde Montreal para compartir su experiencia con nosotros aquí. Muchas gracias. Es mucha inspiración para mí, personalmente, siempre su trabajo ha sido muy inspirado. Y bueno, espero que para ustedes también. Y bueno, muchas gracias a Desiree. Y gracias por sus preguntas. Para mí es la parte más interesante, siempre. Gracias. Gracias. Gracias.